¿De dónde viene y va el viento? Pregunta en el sueño, un niño muy feliz En la escuela, en la clase de ciencias, sueña que investiga el mundo por ahí ¿Qué será de los niños que sueñan, que quieren vivir? ¿Qué será, qué será, qué será? Esos días que cuentan sus padres, que hoy no son así ¿Qué será de los niños que sueñan, que quieren vivir? ¿Qué será, qué será, qué será? Esos días que cuentan sus padres, que hoy no son así Mamá, cuéntame de la abuela, yo quiero que venga, porque no está aquí ¿Hasta cuándo la mejor tarea, es quedarse en casa sin poder salir? ¿Qué será, qué será, qué será? Esos días que cuentan sus padres, que hoy no son así ¿Qué será, qué será, qué será, qué será? Esos días que cuentan sus padres, que hoy no son así ¿Qué será de los niños que sueñan, que quieren vivir? ¿Qué será, qué será, qué será, qué será? Esos días que cuentan sus padres, que hoy no son así ¿Qué será, qué será, qué será, qué será? Esos días que cuentan sus padres, que hoy no son así Será, qué es los niños que sueñan, que nillo que quien sueñan, que quieren vivir? Gracias por ver el video